Tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón deja encantado Ven toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad En el instante en que te volví a encontrar mi mente trajo a mi aquel hermoso lugar Que cuando era niño fue tan valioso para mi Quiero saber si acaso tu conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigues pensando en él, no puedo yo saberlo Pero sé y entiendo que amor necesitas tú Tienes valor para pelear, en mí lo hallarás Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos por ser Voy a amarte para toda la vida, no me importa si aún no te interesa Ven toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad